Te pintaste el cabello. Sí, es un gran cambio, ¿no? ¿Te gusta mi nuevo look? No, no lo sé. Lucimos tan parecidas. Sí, hasta parecemos hermanas. Sí, pero creo que no es el caso. Yo tengo mi estilo y tú tienes el tuyo. Y sinceramente creo que tú eres muy bonita con el tuyo. Pero a mí me encantó mi cabello que me quedara así tan negro como el tuyo. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, ¿tú eres Florencia? Sí, soy yo. Muy bien, pues vengo a hablar contigo porque Armando... En este modelo solo hay esta talla mía. Ah, y eres la persona que me recomienda Armando para el puesto de contabilidad. Eh, sí, soy yo. Vengo con toda la intención de trabajar contigo. Así es, terminé la carrera de contabilidad y además hice un seminario en industria textil. Ay, qué padre. Entonces me vas a funcionar a las mil maravillas. Y me encantan tus diseños. Lo que traes puesto se te ve divino. Ay, gracias, yo lo diseñé. Pues no se diga más, claro que tienes el puesto de contadora. Hola, mi amor. Qué bueno que llegas. Hola. Ven. ¿Y ahora andas como muy de buenas? No, es que me siento contenta porque ya tengo trabajo. ¿En serio? Qué buena noticia. ¿Y en dónde? ¿Cómo se dio? ¿Por qué no me habías dicho nada? Pues porque era una sorpresa y no era seguro y no quería que se me cebara. Ay, mi amor, me da mucho gusto por ti. Tú eres una mujer preparada y ese trabajo te va a caer de perles. Sí, ya no solo seré una ama de casa. Oye, ser ama de casa también es un trabajo y mucho más pesado que cualquiera. Así que no lo digas así, como con desprecio. No, y no lo hago. Solo estoy diciendo que también me voy a desarrollar profesionalmente. Sí, me da mucho gusto por ti. Sí, claro. Seguramente te alegras porque vas a tener más tiempo para irte con la tal Florencia. Pero la voy a tener checadita y te voy a demostrar que soy mejor que ella. Aquí está el informe de ventas de la tienda. Ay, muchas gracias. Lo necesitaba para hacer el comparativo de ingresos del mes pasado. Al rato lo veo. Qué bonito cabello tienes. Ay, muchas gracias. Qué linda. Sí, siempre me han chuleado mucho el cabello. Me lo cuido mucho, eso sí. Y todos los que han sido mis novios siempre decían que les encantaba. Sí, lo tienes precioso. Gracias. Ay, qué bonitos neglilles. Están divinos, ¿verdad? Sí, me los hace una diseñadora que conozco. Son diseños exclusivos. Y no sabes el deseo que provocan en una noche de pasión. Oye, ¿me puedo quedar con o no? Por supuesto, te lo pago. Ah, claro, claro que te lo puedes quedar. Oye, es bien tarde, me tengo que ir. Tengo una cita en el restaurante La Hacienda. Ay, cómo me gusta ese restaurante. Bueno, te dejo encargada de la tienda, ¿sí? Oye, ¿te llevas la caja? Sí, voy a pasar a mi casa a dejarlos. Nos vemos luego. Mi amor. ¿Amor? Me sorprendes tú. Me habías dicho que no te gustaban esas cosas tan provocativas. Pues, ahora sí me gustan. A ti siempre te han gustado estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, no, no sé, pero la verdad es que hoy vengo muy cansado, amor. El día estuvo muy pesado en la oficina y vengo rendido. O sea, ¿qué? No vamos a hacer nada. Es que de verdad nos tuvieron para arriba y para abajo. Estamos con la auditoría y no nos dejan de molestar. Necesito dormir bien, ¿verdad? Te prometo que el fin de semana no te convenzo. No fuera la tal Florencia, ¿verdad? ¿Qué Florencia? ¿Qué tiene que ver Florencia aquí? Mi amor, mira, en buena onda, déjame descansar, ¿sí? Quédate esta mañana. Seguramente se fue con Florencia, por eso ella se fue de la tienda temprano y ahorita él ya me sale con que está cansado. Pero Florencia no me va a ganar. Te hice los chilaquiles como tanto te gustan, picocitos. Gracias, mi amor. Oye, hoy en la noche voy con unos amigos al boliche. Ay, no, te tengo una sorpresa. Quiero que cenemos juntos en el restaurante en la hacienda. ¿En la hacienda? Ajá. ¿Lo conoces? Sí, 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 claro que lo conozco, pero no sé, se me hace raro. ¿A ti te gusta mucho el pin race? Le quise cambiar. Ahí te espero a las ocho. No faltes. Está bien, otro día iré con los amigos al boliche, no pasa nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Florencia. ¿Qué te teniste el cabello? A mí me gustaba tu tono natural. Ay, a mí no. Estaba muy insípido. Y pensé que te iba a gustar. ¿No lo tiene así Florencia? A ti te gusta, ¿no? ¿Qué tiene que ver ella aquí? Nada, nada tiene que ver. Tiene todo que ver, porque tú no la has olvidado. Sigues con ella, no lo niegues. Mira, Dalia, no sé de dónde sacas esto, pero no voy a discutir contigo en pleno restaurante, así es que vámonos. No quieres discutir porque no te conviene. Dalia, vámonos a la casa, por favor. ¿Cuál es el miedo? Quiero que estemos discutiendo aquí, Dalia. Vamos a hablar fuerte, Florencia. Te da vergüenza que la gente nos esté viendo. ¿Y vergüenza por qué? ¿Y no te da vergüenza hasta con Florencia? No sé qué te pasa, pero tenerse el cabello para parecerse a Florencia, eso es de verdad una locura. No, locura es que tú sigas enamorado de ella, que siempre está en medio de nosotros, así que no podamos ser felices, porque siempre aparece Florencia, siempre Florencia sale al tema. Pero no porque la saque yo, ya te dije que no tengo ni tendré nada que ver con ella. No, no te creo. Me siento celosa de su perfección, de su belleza. ¿No está tu hermana, la Dora? ¿Y eso qué? Se hicieron amigas, ¿qué tiene? Ándale, contesta. Seguro es ella, tu amante. Estás equivocada. Es del trabajo, estamos en una auditoría de la empresa. Ah, ahora la loca soy yo. Es que ya no sé qué pensar con tu actitud, Dalia. De verdad me gustas, pero como te pusiste, te veo y... en verdad no te reconozco. No reconozco a la mujer de la que me enamoré. Hola. Buenos días, Florencia. Buenos días, Dalia. Mira, me trajeron este banner. ¿Qué te parece? Te... Te pintaste el cabello. Sí. Es un gran cambio, ¿no? ¿Te gusta mi nuevo look? No, no lo sé. Lucimos tan parecidas. Sí, hasta parecemos hermanas. Sí, pero creo que no es el caso. Yo tengo mi estilo y tú tienes el tuyo. Y sinceramente creo que tú eres muy bonita con el tuyo. Pero a mí me encantó mi cabello, que me quedará así tan negro como el tuyo. Gracias. 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 Gracias.